Bienvenidos a este video de cómo hacer el coche de Toretto de la película de Rápido y Furioso, la primera de la saga, en GTA V Online, comencemos. Primero debemos comprar el Duques de color negro en Southern San Andreas Superautos.com ¡Gracias! 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 Una vez entregado lo llamamos y nos dirigiremos con él a los Santos Customs más cercanos ¡Vamos a nosotros! ¡Suscríbete! Defensas delanteras ninguna Defensas traseras tampoco ninguna En motor va la última mejora de E-Punk Que tengan desbloqueada para que así el coche se levante como el de Toretto Escape le pondré este pero no veo ninguno en el coche original En cofre va el sobrealimentador 3 entradas En faros no pondré nada En colores principales le pondré el de Mikryu porque es un negro muy fuerte pero ustedes pueden poner cualquier color negro Y colores secundarios el clásico plateado En jaula de seguridad yo pondré la de seguridad mejor chasis En toldos va el toldo pintado En al león ninguno Suspensión la que quieran En rines pondré unas Lowriders Pondré las Classic 5 Y ya está Ya tenemos el coche de Toretto en GTA V Online Obviamente no es exactamente igual porque no se puede Pero esto es lo más parecido que se puede hacer Gracias por ver el video y no olvides suscribirte y darle like Saludos y que tengas un buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!